¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos de La Pera Limonera? Con muchas ganas de cocinar, con muchas ganas de saber con qué os vamos a sorprender hoy. Pues no os preocupéis, que enseguida salimos de dudas, ¿a que sí? Pues sí, porque hemos bautizado, bienvenidos, amigos de La Pera Limonera, este programa como el Día del Plátano. Sí, el Día del Plátano. Todos tenemos en casa plátanos y algunos están en buenas condiciones y otros, pues se nos ha pasado poquito, en fin. Oye, es lo que tiene. Y los vamos a aprovechar los buenos y los que están menos buenos, para que nos entendáis. Claro que sí, vamos a hacer dos recetones con ellos. El primero de todos, vamos a hacer un pollo rostido, con tramuslo, esa parte jugosita, con chutney de cáscara de plátano. Ojo que nos vamos a comer la cáscara, que esto es algo... Sí, 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 que no tiramos nada en el programa de hoy, ¿eh? Nada habitual y con chips de plátano, macho. Oye, y luego vamos a hacer la parte dulce, una tarta de chocolate y adivinas qué. ¿Qué? Plátano. Madre mía. Pero lo mejor de todo, doble tirabuzón, sin horno. Efectivamente, vamos a hacer una tartita de chocolate y plátano sin horno, que viene muy bien, muy rápida, solo necesitamos batidora, moldes y un poquito de imaginación. Pues eso, protagonista indiscutible de hoy, el plátano. Primero lo vamos a acompañar con el pollo, con ese pollo rostido. Ojito a esta receta. Muy sencilla de hacer y deliciosa. Tenemos por aquí cuatro contramuslos de pollo, la parte más jugosa probablemente, y vamos a dejar esa piel amarilla, ya veis que es pollo certificado, con alimentación vegetal 100%, bien rostidita y bien crujiente, y la carne bien jugosa. Para hacer el chutney de cáscara de plátano necesitamos 100 gr de mantequilla, una cebolla morada picada, unos cuantos dátiles, una cucharada sopera de azúcar moreno, quizá pongamos dos, ya veremos el toquecito dulce que le damos. Necesitaremos ralladura y zumo de naranja, jengibre rallado, dos plátanos, pero esta vez, aunque suene muy raro, nos quedamos solo con la cáscara y lo de dentro lo aprovecharemos para el postre, semillas de mostaza, clavo, chile fresco, una ramita de canela, ya veis que pedazo de rama guía anchota, tiene un sabor increíble esa canela, y por aquí tenemos un plátano macho verde, con el que vamos a hacer unos chips súper crujientes. Que os hemos dicho que hoy no íbamos a tirar nada, y efectivamente hoy, del plátano nos comemos hasta la cáscara, sería el titular. Del plátano hasta los andares, eso era con otra cosa, pero nos vale. Con el cerdo, pero bueno, que también, o anda que no hemos hecho recetas con cerdo. Hasta los resbalares sería con el plátano, ¿no? Por ejemplo, podría ir bien. Como el... Muy bien, ponemos por aquí, mantequilla, y vamos a hacer el chutney de cáscara de plátano. Esta receta la he sacado de un libro maravilloso, de Massimo Bottura. Un cocinero italiano, uno de los mejores cocineros italianos del mundo. Máximo, ¿cómo, cómo? Bottura. Bottura. Uno de los mejores cocineros italianos del mundo, entonces, es muy de aprovechar, le fastidia mucho que se tire comida con el hambre que se pasa en el mundo, entonces, ha agrupado a los mejores cocineros del mundo para hacer recetas con piel de patata, con cáscara de plátano, con sobras de unos alimentos. Oye, pues me parece una iniciativa muy interesante. Y entonces, me quedé mucho, me llamó muchísimo la atención... Lo de la piel de plátano. Bueno, mira que yo también soy de aprovechar y jamás se me habría ocurrido aprovechar la piel de plátano. Me puse manos a la obra, hice la receta y sale un chutney de cáscara de plátano increíble. Qué bien. Y sabe a plátano. No os penséis que por llevar cáscara no sabe a plátano. Sabe mucho a plátano, ¿eh? Bueno, pues nada, nada, nada. Venga. Vamos con ello, porque es que hay que aprovechar, oye, la sabiduría de los grandes maestros. Por supuesto, y las iniciativas. Pues eso. Bueno, el máximo de altura de este hombre, cuando hubo un terremoto en la zona donde se elabora el parmigiano, hubo un terremoto hace unos años en Italia, terrible, no sé si te acuerdas. Perfectamente. Entonces ocurrió una catástrofe, es que todos los tambores inmensos de parmesano, pues claro, se cayeron, se partieron. ¿Qué hacemos con todo ese parmesano? Unas pérdidas terribles. Casi entra en quiebra la industria del parmesano, que es la que menea pues todo por allí. Pues en fin, sí. La más importante del lugar, entonces, este hombre creó una receta maravillosa con el parmesano, con simplemente un arroz, un risotto con parmesano y pimienta negra. Muy sencillito de hacer, muy elaborado en su estilo. Claro, claro. Para aprovechar. Para aprovechar todo ese parmesano. Bueno, no sé si fue declarado de catástrofe humanitaria, pero sí, 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 terrible. Ya lo creo que sí, un auténtico genio. Hay documentales sobre este hombre, sobre Máximo Vultura, y es un auténtico adelantado a su tiempo, porque ya sabéis además que los italianos son muy puristas con sus tradiciones. Y ha llegado Máximo Vultura para hacer un poco lo que hizo aquí Ferraria. La revolución. Pues mira. Pues en Italia costó un poquito más, claro. Son necesarias esas figuras también, ¿eh? Así que la historia de este hombre es muy interesante. Si tenéis ocasión, ponedos algo por internet que salen muchas cosillas de él. Máximo Vultura. ¿Con B o con V? Con B. Con B. Muy bien. Tenemos por aquí granos de mostaza. Eso. Muchos niños no saben de dónde sale la mostaza. Y muchos adultos. Y muchos adultos también, sí. Esos granos van dentro de una vaina y esa vaina, esa planta se llama la mostaza. Por cierto, las hojas de esa planta para ensaladitas saben a mostaza y están muy ricas. Qué bueno. Si esto lo mueles con vinagre, con aceite, con más especias... ¿En qué desemboca? En la mostaza. En la mostaza de grano. Pero aquí ponemos los granos de mostaza. Una ramita de canela. Perfecto. Ponemos también un clavo. Simplemente... Venga, dos. Vamos a ponerlo un toque aromático. Dos clavos, pero luego nos acordamos, ¿vale? De sacarlo. Sí, hay que sacarlos. ¿De dónde están? Vale. Se ven, se ven. Tenemos que hacer recuento y sacarlos luego. Que alguna vez lo hemos dicho, es aquello de... Cuando te quedas ahí con el clavo... Clavo alimento. Valga la redundancia. Sí, te quedas con el clavo y se te queda el sabor así. No, pero es que es así. Se llama clavo por algo, por la forma y porque no es agradable tampoco masticarlo. Muy bien. Ponemos un chile fresco, toquecito picante, pero se va a ver muy compensado con todo lo demás. Vamos a rallar un poquito de jengibre. A ver, sí. Vaya mezcla de especias más maravillosa y aromática, ¿eh? Y qué bonita. Sí, la verdad es que sí. Hacer estas mermeladas, que ya hemos comentado en alguna ocasión, son mermeladas aridulces, tienen el salado, tienen el picante, tienen el dulce, pues proviene de la India, del gusto de mermeladas de los ingleses. Eso, te iba a decir, porque es la típica receta de ida y vuelta, ¿no? Pues eso, los británicos que van a la India, se fusionan con las costumbres precisamente de los indios, vuelven. Claro, el gusto de mermeladas de unos y de especias de los otros, efectivamente, al final desemboca en esta maravilla. Al final la fusión es lo que funciona muchas veces. Pero claro, fusión de hace siglos, de cocina, no de ahora, ¿no? Que parece que la cocina de fusión solo es contemporánea, no, no, no. Sí, a veces estaba pensando que la fusión, oye, pues no siempre es buena, pero siempre que está bien hecha, salen cosas maravillosas. La cocina criolla también es un ejemplo de la fusión de culturas. Sí, 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 ya lo creo. Y del mestizaje. Eso es. Los niños y las niñas más guapas del mundo, ya lo creo que sí. Muy bien, tenemos por ahí, pochando todos los ingredientes, le vamos a poner azúcar, de momento dos cucharadas, luego probaremos azúcar integral de caña, luego probaremos. Queremos que tenga un toquecito dulce, pero no demasiado. Muy bien. Le ponemos también la cáscara de los plátanos, que aquí es donde llega lo más raro. Además, mira, los plátanos tienen sobre todo la cáscara de los plátanos, no sé si a lo mejor es una cuestión generacional, pero yo lo asocio siempre a los chistes y a los cómics, a los dibujos animados de un personaje que siempre acaba tropezándose con una cáscara de plátanos. Por eso he dicho, lo de los plátanos hasta los resbalares, por eso lo he dicho, sí, porque yo también lo tengo muy asociado. Sí, 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 es que a mí también me ha venido aquello, lo asocio mucho. Muy bien, pues mira, en este caso lo que vamos a hacer con la cáscara de plátano, y fijaos, está un poco de madurita ya, no pasa nada, perfecto para nuestro siguiente plato, que es la tarta de plátano sin horno, y lo que vamos a hacer, para que no se nos oxide, ponemos por aquí el truco infalible del zumo de naranja. Eso es, meneamos un poquito, ya sabéis que es muy antioxidante el zumo de naranja, y le ponemos papel film y lo metemos a la neverita. Y con esto ya garantizamos que no se deteriora. Listo para nuestra siguiente receta y retomamos con esta. La verdad es que resulta extraño... Con las cáscaras de plátano. Sí, verdad, resulta extraño verlas ahí, que no las vaya a tirar, que no, que no las vamos a tirar. Por cierto, una cosa que no acostumbramos a hacer estos plátanos, están lavados, por fuera, que es una cosa que nunca hacemos, lavar los plátanos, pero en este caso hay que lavarlos, que no nos resulte raro. Muy bien, quitamos la base, los extremos, que es la parte así un poquito más dura, pero a partir de ahí aprovechamos todo. Y la verdad es que ya huele mucho a plátano. Dices, bueno, pues con una cocción, bien que se pueda aprovechar, ya lo creo que sí. Hombre, a ver, el plátano en general tiene cuerpo, o sea, que huele, huele mucho, ¿no? Pero la cáscara también, no solo lo de dentro. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo pienso muchas veces en los trabajos, que alguien se lleva un plátano para almorzar o para merendas y acaba oliendo la oficina o la redacción a plátano. Plátano o mandarina, sí, acaba inundado de olor, que la mandarina también... Sobre todo la mandarina, es verdad. Sí, es un clásico, ya lo creo que sí. Fijaos que lo que estamos haciendo, cortar en daditos, así de sencillo. Hemos picado la cáscara de plátano y por aquí unos dátiles, sin hueso. Sí, sí. Oye, parece mentira que esto sea cáscara de plátano, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, o sea, que se lo debemos al señor Massimo Bottura. Efectivamente, a su iniciativa más que nada al libro que... Oye, que lo estoy investigando ahora en la pausa. ¿Ah, sí? Tiene un libro que es que me ha hecho mucha gracia, Nunca confíes en un chef italiano delgado. Efectivamente, sí. Precioso, precioso el título del libro. Sí, sí, sí. Y la receta que has dicho del parmigiano, la que hizo, para ayudar al sector, fue por los terremotos que vieron en el norte de Italia de 2012. Eso es, efectivamente. Sí, sí, sí. Muy interesante, ¿eh? Claro que sí. Habrá que ir a su restaurante a Modena, ¿eh? Pues hombre, nos pilla un poco a desmano, pero si tenemos la oportunidad, por supuesto que lo haremos. Claro que sí. Muy bien, tenemos por aquí zumito de naranja. Vamos a poner. Sí. Mojamos con el zumo de naranja y ahora tenemos que dejar que cueza poquito a poco. Media hora como mínimo para que la piel de plátano se enternezca, quede bien tierna. La pasteta. Claro, eso es. Y sobre todo vas a ver que queda maravilloso. Cuando lo pruebes, que tiene ese toquecito del plátano, nos tenemos que acordar, insisto, por favor. En quitar los dos clavos. Es que hay que acordarse. Perfecto. Es muy importante. Y luego, si queremos, lo podemos conservar tranquilamente en un botecito. Lo embotamos como si fuese un bote de mermelada, ¿vale? Muy bien. Así tal cual. Muy bien. Seguimos adelante. Venga. Y tenemos por aquí un grill. Ya sé que queda mucho para terminar, que hemos dicho media horita para hacer el chutney de plátano, pero podemos ir haciendo perfectamente el pollo. Porque aunque quede mucho, queremos que la piel del pollo quede súper crujiente. Vale, pues oye, entonces comenzamos. Otra pregunta que tengo yo de esta recita. Cuéntame. ¿La estamos siguiendo literalmente o has introducido alguna variación? Un cambio hay en las especias, he puesto algunas que me gustan más. Pero vamos, la línea es la que es la original. No, aquí lo importante es el aprovechamiento del plátano. Luego saber que tú puedes aprovechar la cáscara del plátano para lo que quieras, como si quieres metérsela a un guiso, un estofado, saber que no hay por qué tirarla es lo importante. Eso es. Y lavarlo si vas a emplear la cáscara. Eso es lo importante también. Detalle imprescindible. Oye, y además eso. Por aquí pimienta negra y sal para que vaya absorbiéndola. Y la clave para que quede bien crujientita la piel es ponerla, por el lado de la piel, por supuesto, primero, a un fuego medio. Si lo ponéis a fuego alto, no va a funcionar. Se va a requemar y por algunas partes estará cruda y por otras muy tostada, hasta requemada. Así que fuego más bien suave. Ese sonido es bueno. Nos indica que está, bueno, pues eso, temperatura media. Y ponemos el pollito, que además como es un grill con surcos, queda más chulo todavía. Hombre, claro. Muy bien. Dejamos cocinando. Y cabe. Eso es. Calculo que aproximadamente vamos a tenerlo aquí 20 minutos. Luego subimos el fuego, le damos la vuelta, 5 minutitos más y llega a la par que el charnieta. Vale, media horita. Muy bien. Por último, vamos con la guarnición que nos queda. Vamos a hacer unos chips, pero unos chips diferentes. También los vamos a hacer con plátano macho. ¿Verdad que están ricos? Los he probado, me gustan mucho. Pues sí, la verdad es que sí, si sois amigos de las patatas fritas, no dejéis de probar los chips de plátano macho. Que están buenísimos. Vamos a bajar un poquito el fuego, el sonido. Ya nos lo indica. Vale. Muy bien. Por aquí vamos a cortar también los extremos. Un poquito más por aquí. Ahí está. Perfecto. La verdad es que el plátano macho, la banana comparten muchas propiedades, eso está claro. Ya lo creo que sí. Oye, los plátanos son buenísimos, los deportistas lo toman. Yo tengo la imagen de Rafa Nadal siempre en los descansos comiendo en plátano. Yo fíjate, hubo una época de mi vida que tuve que entrevistar a bailarines y bailarinas de ballet clásico, sobre todo de Aragón, que vivían fuera. Y comían mucho plátano. Los descansos para mí es esa imagen. Comiendo plátano. Sí, 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 sí. Fíjate, qué cosas. Muy rico el potasio. Claro, luego tenían que seguir, obviamente, ensayando, con lo cual necesitaban energía rápidamente, ¿no? Claro. Bueno, pues el potasio me imagino que será para los deportistas lo más adecuado. Claro. Pero luego también dicen que va muy bien para dormir, que tiene un componente relajante y a pesar de que es un poco pesada la digestión del plátano, pues que va muy bien para dormir. Que por las noches un plátano ayuda a dormir mejor. Uy, yo ese detalle no lo sabía. Sí, sí. Y si no, mirad, el truco es, ya sabéis, cenar prontito para ayudar al mecánico. Sin duda. Al estómago, claro, a ti trabajando, mi intestino, y luego ya te vas a dormir, habiendo hecho la digestión. Mira, yo eso lo tengo muy fácil porque tengo perro, entonces siempre, siempre, siempre me toca pasear al perro después de cenar. Claro, después de comer y cenar, cien pasos dar. Así que me doy una buena caminata, me puedo dar el caprichito cuando ceno, de en vez de cenar una ensaladita algo ligero, pues poderme cenar algo más potente, porque luego siempre me doy un paseico al perro a paso ligero. Mola eso, ¿eh? Claro, el perro estará ya con ganas de salir. Sí, sí. Marcan el ritmo muchas veces. Los perros, totalmente. Son como los niños, efectivamente, si los sabes cuidar. Muy bien, ponemos en la mandolina y hacemos laminitas de plátano, macho. Fíjate, qué chulada. Sí. Muy bien, van saliendo por ahí. Y lo que vamos a hacer es freírlos también con un fuego relativamente moderado para que se doren y queden bien crujientitos. Los sacaremos a papel de cocina para secarlos. Vale, y quitarles un poco la grasa. Exacto, y tenemos pollo, chutney y plátano macho frito. Enseguida volvemos. Plátano macho frito, bien crujiente, con el toquecito de sal correspondiente. Eso es, que podía parecerse unas chips perfectamente. Claro que sí. Las patatitas. Mira ese pollo que también está rollo chip, ¿eh? Piel súper crujiente. Y luego tenemos por aquí el chutney de plátano. ¿Te animas a probarlo o qué? Venga, sí. Claro, ya sabes que yo solo te doy a probar cosas que creo que te van a gustar y yo creo que estoy echando el plátano. A ver, a ver, porque le has echado... Muy poquito, muy poquito. Calorcito en boca, está muy cocinado, es media hora de cocinado, el picante queda por ahí levemente, pero aquí tiene el toque del plátano, el saborcito ahí. Está rico, ¿verdad? Muy original. Y tengo que dar la razón en todo. Claro que sí. Cáspita. Otra vez más, Dios mío. Dios. Ah, y he tenido la precaución de sacar los dos clavos, ¿eh? No se nos ha olvidado, por aquí los tenemos, ya han cumplido su misión. A mí sí que se me habían olvidado. No pasa nada. No pasa nada. El caso es que se acuerde uno de los dos y ya está. Efectivamente. Oye, sí. Muy bien. Qué rebusto más bueno. Ya lo creo. Como tiene ese colorcito que, oye, siempre se puede apañar, siempre se puede embellecer porque el color no es que sea el más bonito, lo que vamos a hacer es ponerle perejil. ¿Vale? Ponemos perejil picado. Muy bien, que tampoco le va a afectar mucho al sabor, así que... En absoluto. Perfecto. Lo que queremos es que quede con un color bonito sin cambiar el sabor. Ahí está con el perejilito. Y ya podemos emplatar. ¿Emplatado? Sí, vamos con ello. Vamos a poner en la base nuestro chutney. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Muy bueno. Y sí que se nota el sabor a plátano, ¿eh? ¿Verdad? Que sí. Parece mentira que con dos cáscaras de plátano sepa tanto, pero es así. Sí, sí. Así es. Sabe a plátano. Muy bien. Ponemos encima nuestro pollito. Le vamos a poner por aquí. Nos acercamos. Y esos chips de plátano, macho. El acompañamiento ideal. Anda, comete uno que lo estás deseando. Coge, coge. ¿Cómo me estoy poniendo? Últimamente me das a probar demasiadas cosas en los programas. Es que esto... Y luego, claro, luego me dicen por ahí, ¿cómo te pones? Aitana, yo también me he comido un par de ellos. Yo sé, cuando los he sacado de la sartén y les he puesto la salicita. O sea, que no pasa absolutamente nada. Tenemos un poco de riracha, una salsa picante que ya sabéis que nos encanta. Ponemos al lado un poquito, para el que quiera algo un poco más sandunguero, pues que lo tenga ahí. Perfecto. Por si no le ha gustado el picantito del chasný. Le parece corto. Subimos otro nivel más. Eso es. Ponemos un poquito de cilantro, que es lo que le pega a esta receta. Oye. Y ya lo tenemos, este perejil para afuera. Perfecto. Que tenemos un pollo rustido con chasný de plátano, oye. Probadlo. Y receta de aprovechamiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!